hola muy buenas a todos hoy os traigo un vídeo pero hoy no lo traigo con el ipad hoy os lo traigo con mi vieja samsung del 2014 es una note creo recordar tiene 3 gb de ram y como preguntáis por las aplicaciones como van en android pues vamos a probar cómo va en esta tablet ya os digo que tiene ya siete añitos que la deje de utilizar básicamente porque tarda un día y medio en cargar la batería y yo para el trabajo pues no puedo estar dependiendo esas cosas así que os voy a enseñar las aplicaciones que yo utilizaba y voy a recomendar una en especial que de la que no he podido hablar en ninguno de los vídeos porque sólo está en android vale así que bueno intento llegar a todo el mundo así que vamos allá bueno esta es la primera aplicación de la que os voy a hablar y es con la que básicamente yo dibujaba cuando dibujaba en android se llama art flow y creo que para quitar publicidad y eso es de pago pero siempre os recomiendo que probéis el periodo de prueba si con la aplicación en periodo de prueba sin actualizar podéis funcionar no compréis la aplicación a lo mejor las aplicaciones en periodo de prueba pues te permiten abrir tres capas pero bueno a lo mejor si tenéis niños pequeños con eso suficiente para ellos entonces probar siempre a bajar la las que sean gratuitas y si os merece la pena pagar por ellas por valorarlo vale entonces básicamente este es el interface de la de la aplicación cuando cuando lo abrimos no la tengo configurada porque no sé por ejemplo el tema de dibujar con los dedos pues lo tendría que configurar pero estos vídeos van a ser básicamente para que veáis cómo cómo funciona el nivel de rapidez y demás de cada una de las aplicaciones en una tablet ya os digo que no está actualizada porque ha llegado un momento en que no se puede actualizar más android vale los pinceles que tenemos pues son estos que son más de dibujo el típico lapicero que como sabéis yo no suelo utilizar porque suelo hacerlo todo con tinta esto es para colorear el típico aerógrafo esto con pinceles con efectos más pinceles con efectos y luego puedes personalizar esto está muy bien es decir tiene motor para crear pinceles entonces yo suelo utilizarlo siempre la pluma fina pues eso bajando la opacidad pues vais a ver no va tan fluido como eso biológicamente como la como la otra tablet a ver dónde tenemos las capas perdonad aquí aquí tenemos las capas abrimos una capa nueva y como siempre se puede modificar la opacidad vale pues bueno vamos a hacer una cosa así rapidilla vamos a ver a ver pero bueno para echar para atrás claro no es como con las otras a ver dándole aquí eso vamos a ver voy a ver si yo tengo alguna que que funcione más bueno vamos a ver esta vamos a bajarle mucho así bueno también me sirve mira para explicaros lo del tema del síndrome de folio en blanco vamos a ver lo primero cuando pongáis a dibujar a no ser que sea un encargo remunerado no penséis que vais a ponerlos a dibujar y os van a salir las meninas vale no dibujar siempre pues con las pretensiones de mejorar pasar el tiempo aprender y demás que podéis hacer si estáis frente al folio en blanco y no sabéis qué hacer por ejemplo lo que os digo de instagram pues si y coger un draw it in your style vale busca buscar las siglas estás y buscáis el que más os guste y dibujáis en vuestro estilo el digo el dibujo que queráis vale otra opción pues vais a páginas como dibujando punto net art station de bien al y buscáis inspiración en otros autores vale nos gusta un dibujo en concreto pues hacerlo a vuestra manera y la otra opción que es la con la que yo más he aprendido y es lo que hacía yo de pequeño pues cogéis para calentar vale pues lo que estoy haciendo y ahora cogéis un documento en blanco y os ponéis a dibujar os ponéis a dibujar bueno estáis viendo cómo va de fluida la aplicación todavía es una pasada ojo ojo que no tiene nada que enviarle a y estamos hablando de una tablet del 2014 pues eso os ponéis a dibujar pues varias cosas animales seré mitológicos yo que sé no sé si os gustan manga vos personajes de manga intentad hacerlo de cabeza vale y una vez lleveis un rato y os encontréis a gusto con vuestros trazados poneros a dibujar algo más en serio os ponéis a dibujar algo más en serio y ya depende de lo que queráis hacer de lo que tengáis en mente vale pero es o sea tardáis tardaréis muchísimo en que cada uno de los dibujos que empecéis pues os cuadre y os guste al final bueno eso eso es eso es así no pasa nada yo llevo una racha que cada dibujo que hago si me pensé si lo puló me gusta y hacia vamos en la vida me había pasado en la vida me había pasado vamos a ver vamos a colorear un poquito pinchamos y estar ahí vamos por encima la ponemos en modo multiplicada eso es y ahora vamos a colorear un poco y vamos a ver la mezcla de color vamos a coger una brocha este vale y vamos a hacer vamos a colorear una parte pequeña del dibujo más que nada para que veáis el mezclado de color a ver y para que yo lo recuerde a ver si es o no es potente vale las técnicas pues podéis utilizar cualquiera de las de mis de mis vídeos vale vamos a ver la rueda de color vamos a aplicar un poco de tonos rojizos en los ojos y vamos a mezclar a ver con cual podemos mezclar vamos a mezclar pues con el mismo pincel redondo vamos a ver le cueste vamos no es que le cueste es que tendría que dar con la con la pluma que mejor se adapte a a la mezcla de color a lo mejor con el aerógrafo no sé bueno el mezclado de color no es muy bueno vale el mezclado de color no es muy bueno pero podéis hacer cosas también en lugar de mezclar aunque quede la pincelada suelta pues jugando con la con la presión podéis hacer degrados también vamos a por ejemplo una cosa así vale bueno pues pues os enseña una aplicación nueva en android que está genial y no está en ipad es muy buena aplicación vale apuntarlo al flow no tiene mucho de modificación y todas estas historias pero bueno está está muy bien también se puede seleccionar a ver seleccionar lazo también se puede mover o sea tiene cosas básicas pero que cumplen su función vale así que bueno vamos a la siguiente aplicación bueno este es otro clásico en el canal no que es el autodesk sketchbook bueno pues tiene todas las funciones que podéis encontrar en en el ipad pro y lo único pues que será en el tema de rendimiento que vaya más o menos fluido voy a ver como voy de batería porque se drena la batería que da gusto a ver pues nada podéis comprobar que esto va igual que tiene un poco de delay de retraso en la pincelada de acuerdo pero yo con esta con esta tablet he hecho dibujos chulos eh he hecho dibujos chulos 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 parece poner apple pencil o sea para la hora de sujetar y demás pues esto es un dibujo que hizo mi sobrina a la hora de sujetar y demás pues es peor claro lógicamente pero bueno en cuanto a sensibilidad está muy bien eh en cuanto a sensibilidad está muy bien no sé que he hecho vale y ahora vamos a bajar la opacidad este y vamos a probar el entintado rápido pues nada os estoy demostrando que con una tablet android se pueden hacer cositas me comentabais una tablet con 2 gigas de ram quizás se quede cortita a lo mejor para ciertas cosas y luego si no tiene un stylus como este de samsung a ver yo por ejemplo jolín no sé qué pasa no sé qué pasa chicos ahora con esta samsung os decía yo por ejemplo he tenido problemas pues con ilustraciones un poco grandes lo primero se calentaba un montón y que a veces se me colgaba hablo del sketchbook pro eh pero cosas sencillitas tipo cómic perdón pues yo creo que si no yo creo que si se puede se puede utilizar y para aprender desde luego desde luego que si que se puede utilizar podéis hacer todo lo que hago en mis vídeos del ipad pro lo podéis hacer con vuestra tablet samsung samsung o de la marca que sea siempre que tenga ya os digo un stylus con que que tenga presión porque si no lo que os vais a encontrar es que no vais a poder hacer este tipo de trazos eh vale de grosor y demás yo si no si no podéis utilizar los puntos de presión lo veo complicado lo veo muy complicado vale para aprender y para todo pero bueno bueno quien algo quiere a lo mejor podéis hacer otro tipo de dibujos más básicos más sencillos sabes más sencillo te lo así o yo que sé o con formas pero siempre el trazado siempre va a tener el mismo grosor lo que podéis hacer en ese caso es bajarle el grosor directamente y luego al interlineado para que quede bonito hacerlo más pequeño vale pero bueno ya depende un poco de cuadrarse con lo que se tiene vale así que bueno os enseño la última aplicación y me despediré a la siguiente pues la siguiente es infinite painter yo os comento en mi tablet samsung no la he podido actualizar la última versión he tenido que tirar de de versiones anteriores buscándolas en la red yo tengo la licencia pagada entonces es un poco guarrada pues no haberla podido actualizar legalmente por así decirlo y bueno pues la he tenido que actualizar bajándome la APK pero bueno si yo me doy de alta o sea me doy de alta en la aplicación pues no pasaría absolutamente nada porque como os digo en su día la aboné diferencias pues hombre me ha sorprendido que tenemos todo lo que tiene en el iPad pero no como había hablado con uno de vosotros no podemos acoplar o sea no podemos agrupar capas o sea descartado no lo sé que le costará a los desarrolladores hacer eso porque entiendo que es una cosa que podrían hacer creo creo que podrían hacerlo perfectamente porque no hacen pues no lo sé yo si tenéis Android os diría que preguntéis en en el Apple Store haciendo preguntas directamente a los desarrolladores pues qué os voy a decir de la aplicación que es una auténtica pasada o sea es increíble tener esto en una tablet Android o la tablet que sea es un programa que como os he dicho muchas veces es muy 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 recomendable muy recomendable tanto en estoy viendo a ver un segundito estoy viendo que así tiene aquí tiene las mismas herramientas que las mismas plumas eso está muy bien es una herramienta que es una pasada da igual que tengas iPad que tengas lo que tengas es una auténtica maravilla es una pasada y creo que van todas las funciones vamos a ver no sé si en las últimas actualizaciones ahora han hecho algo a ver si puedo fijaos eh ojo tiene 3 gigas de RAM eso sí que hay que tenerlo en cuenta pero yo creo que con 2 gigas de RAM podéis probarla eh a lo mejor va bien a lo mejor va bien eh y bueno pues que deciros pues fijaos es que va es que va muy bien pensaba que iba a tener mucho más lag cuando me descargue la APK y veo que no veo que va fenomenal eh así que creo 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 sinceramente decídelo en comentarios espero y creo que la podréis disfrutar en una tablet de 2 gigas de RAM y desde luego si tenéis una tablet Android estos tres programas que os he recomendado de verdad que creo que merecen mucho la pena y si podéis instalar el Clip Studio por supuesto también así que bueno oye soy Tauro soy muy cabezón y me hacéis preguntas y las tengo que comprobar lo tengo que comprobar porque es que me lo he bajado hasta en el móvil para comprobarlo pero lo quería ver en la tablet y ya os digo en todo lo que os pueda ayudar lo voy a hacer soy muy cabezón así que bueno espero que este vídeo os ayude y bueno que que jolín si pudiese solucionar lo de la batería ostras haría más vídeos con con la tablet Android si veo que hay alguna aplicación o si queréis que si queréis que analice alguna aplicación tardaré día y medio en cargar la tablet pero lo haré y haré un vídeo o sea si queréis algo específico de Android creo que me lo podéis hacer también me lo podéis preguntar así que guay mira otra opción que tenemos ¿vale? y lo mismo digo con Windows ¿vale? si hay alguna aplicación que queráis que analicemos bueno decís ¿vale? un saludo a todos nos vemos en próximos vídeos y a cuidarse y a dibujar mucho hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo